¡Aleluya! 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 Tengo un amigo que me ayuda en todo Él no me saca en cara los bravos braves Y muchas misis cuando he fallado Él siempre me perdona y me ayuda a continuar Tengo un amigo, ¡Aleluya! 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 Él no me saca en cara los bravos braves Y muchas misis cuando he fallado Él siempre me perdona y me ayuda a continuar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es tu amigo Jesús Él es mi amigo Jesús Él es tu amigo Jesús ¡Que siento Dios! ¡Aleluya! ¡Que siero Dios! ¡Que siero Dios! le damos un aplauso al cabrón Aleluya vamos a hacer un cambiecito ahí si le quiere ayudar ese monitor no me lo trae para acá para ponerlo aquí arriba de aquí para allá ya cuando uno le pone viejo en la música se pone mañoso Aleluya así levantaba para que se vea mejor la ciudad que los monitores no se le fue el triste el triste se le fue a los grandes no es algo hombre ese está arrimado hombre creo que no ¿lo podemos traer para acá? el cable parece que es más corto que una manguechaleta si quiere ok bueno ahí más o menos ahí se va a oír a lo mejor un poquito mejor seguimos la fiesta estamos de fiesta con Jesús Aleluya ese diablo siempre tiene que meter la mano que malicia se llevó los twister hoy que Dios nos ayude bien vamos a traer una de las viejitas cuando yo tenía pelo saco de amor aleluya 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 letra aleluya 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 buz bendita bendita ven yo pero clubs Se abran dos, tu pueblo alzará la bandera, al interior de la paz de Dios, y aunque ahí los cielos se conmuevan, hay un dano que a cantar, ahora sigo. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 aleluya. Paziza, señora tu pueblo, un fuego del Espíritu Santo. Paziza, señora tu pueblo, un fuego del Espíritu Santo, y aunque ahí los cielos se conmuevan, hay un dano que a cantar, ahora sigo. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo es el Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! 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 ¡Aleluya, Padre! ¡Joder, milagro esta noche! ¡Según la necesidad! ¡Ayuda a tu pueblo! ¡Me quise! ¡Me damos un aplauso al Señor de gratitud, hermano! ¡Ven! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué bien! Estamos volando, ¿verdad? Vamos a cantar otro de... un coro, eso viejo, hermano. Bueno, todo es viejo, chico. Por ahí dice Marino. Marino es tan viejo que cuando sacaron la licencia ya debía tres tickets. ¿Cómo la ves, chico? Que Dios nos ayude, chico. ¡Vamos a cantar ese coro, eh! ¡Aleluya! ¡Ven, chico sea tu nombre, Señor! Vamos escalando en el coro, vamos, llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos a ganar un pedaño, vamos llevando la cruz Sigamos el camino en los dos, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esperar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esperar Padece un desierto de mí, ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo, y Cristo puede ser amedad Alzo mis manos al cielo, y Cristo puede ser amedad Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esperar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esperar Aleluya, denle aplauso al Señor de gratitud Gloria a Dios Al que sea la mitad negro, porque si no tenemos que amanecer aquí Hay que darle tiempo, verdad, a lo todo Este también es viejo